Pues dar paso ahora a un gran amigo, un gran maestro, y verdaderamente una trayectoria impresionante dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro, con gente que estudiamos las ciencias psicológicas, pues aquel que se precie de haber hecho un trabajo con estas características, que no haya tomado un diplomado, participado en los diplomados que hacía allá en la UAC, y que participa en FENACSIME, bueno, pues no, no seríamos psicólogos, y recordemos que fue precisamente FENACSIME el que propuso el día 21 de mayo, el día del psicólogo, fueron ellos los de la propuesta, y bueno, mucho trabajo que ha hecho el maestro psicólogo Juan Carlos García Ramos, que trabaja mucho, ha formado a gente en suicidología, también ha trabajado últimamente, bueno, no últimamente, otro trabajo a la par, que es lo de tanatología. Entonces, él nos va a hablar de la evaluación del deterioro cognitivo, generalidades y psicometría. ¿Y por qué es tan importante este tema? Sabemos que a determinada edad, nosotros vamos perdiendo ciertas funciones, y empieza uno a hacerse amigo de ICE y de Heimer. Entonces, pues, es un verdadero problema. Hay una prueba que su servidor me encanta utilizar para ver el deterioro cognitivo, no sé si el maestro ahorita nos vaya a hablar de ella, que es el reloj, el test de reloj, que es primero a la copia, y después, primero a la reproducción, y luego a la copia. Pero bueno, dejemos al experto darle la bienvenida al maestro, la vez pasada, recuerden, que, pues, dejó a la gente muy contenta, y pidieron que volviera él a participar, con tanto que nos podía enseñar, porque nos habló la vez pasada de suicidio, y que pueden ver el programa en nuestro canal del Colegio Federal de Peritos en YouTube. Entonces, pues, avancemos con el tema, evaluación del deterioro cognitivo, generalidades y psicometría. Buena tarde, maestro, y adelante. Muchas gracias, Víctor, que le gustó estar contigo nuevamente. Esta aplicación no la uso mucho, así que dime si me escucho, si se ve la presentación. Perfectamente, maestro, se ve la presentación. Claro que si la quiere hacer que nada más aparezca la diapositiva en la pantallita de abajo, darle clic, y si no se está viendo perfectamente, en Facebook. Así es que mejor ni le movemos. Ah, ok, porque yo la veo completa y no los veo a ustedes, entonces, ahí me avisen cuando tengan alguna pregunta, algún comentario. Claro que sí, yo estoy... Nada más, Víctor, agradecerte, pues, la invitación para este quinto aniversario del Colegio Federal de Peritos, el cual, pues, abarca muchas profesiones, muchas áreas periciales y que, pues, ha tenido gran trascendencia en el país, con todo el trabajo académico y profesional que están realizando. Y nada más para aclarar un detalle, el día del psicólogo es el día 20 de mayo, 20 de mayo y no el 21. Aunque, pues, a veces queremos festejar todos los días del mes, ¿verdad? Para recordar que, pues, los psicólogos y las psicólogas son una profesión, un profesionista importante en la salud mental y más hoy en día que, pues, la población, los usuarios han estado acercándose a ellos, a ellas, y que cada vez tenemos más presencia en todos los ámbitos, no solamente en las cuestiones de psicoterapia, sino también en estos haberes de la pericial psicológica, de las cuestiones de custodia, de los delitos, etc. Pues, bueno, pues, estamos progresando en el campo de la psicología y hoy particularmente quiero plantear algunas generalidades de lo que es el deterioro cognitivo, porque este concepto está teniendo también mucha presencia, Víctor y amigos y amigas, porque de alguna manera el comentario de que estoy un poco distraído o no me acordaba de esto, se me olvidan las cosas, o olvidé el compromiso, qué bueno que se recorrió la ponencia porque ya se me había olvidado que tenía que presentarla, cosas así que vienen a aparecer, no solo quizá por la dinámica cotidiana de nuestra vida, el ajetreo, las actividades, las preocupaciones, los problemas, los conflictos, sino también, hay que decirlo, la COVID-19 nos trae muchas secuelas y una de ellas en el campo de la salud mental es esta característica del deterioro cognitivo. Aquí hay un anuncio, a ver quién me ayuda, a ver quién alcanza a leer bien lo que dice, porque yo veo puras letras, pero, ¿qué dirá alguien por ahí que abra su micrófono y nos digas qué dice? ¿En dónde, maestro? En esta diapositiva de las letras, ¿qué dice? Ah, bueno, si me lo permiten, aspectos del deterioro cognitivo, ah, no, pero, deterioro, sí, deterioro cognitivo, Juan Carlos García Ramos, psicólogo clínico, HRG, número 1, IMSS. Yo, yo ya pasé a la tercera diapositiva, no sé por qué no se ve ahí. Ah, efectivamente, nada más está en la primera, maestro. Si le da con la flechita avanzarla. Pues fíjate que sí le he estado dando, ya pasé el objetivo, me regresé a la primera. Creo que no avanza. ¿Qué se ve por ahí? Este, no, sigue estando la primer diapositiva, o al menos que me la mande al WhatsApp para decirle a nuestros amigos. Creo que ya, ya cambió. Ya, 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 ya pasó a objetivo. Ah, ya está. Ya. Ok, porque la quité de presentación y entonces tengo a mi izquierda la lista de diapositivas, si lo ven, ¿verdad? Sí, y ahora está saliendo bien, como le decía a usted, perfectamente. Bueno, yo les pedía de favor que me leyeran lo que dice ahí, que son puras letras. Ah, pues la letra, Francis, ya que habló, ella va a leer. Tu mente. Ayúdenme. Tu mente. ¿Tiene? ¿Tiene? No. No. Exactamente. Estas letras. No se pueden. En un caos, pues, tenemos que ajustar nuestra visión y poder ordenar e integrar todas estas letras para formar una o varias palabras y que nos permita dar este mensaje de tu mente. Tiene la inmensa habilidad de ordenar el caos y eso es lo que realmente ocurre con este cerebro y esta mente que todos seres humanos tenemos y también algunos animales que resultan muy inteligentes. Nosotros podemos hacer esto gracias a los procesos cognitivos que son lo que internamente se operaciona en nuestro cerebro y ligado a la mente. Desde el enfoque psicológico, el cerebro en cuanto a las funciones neurológicas, pero todo esto tiene la capacidad de nuestro cerebro de percibir, de incorporar, de leer lo que está afuera en esa una realidad, la cual es objetiva y que nosotros vamos almacenando, ordenando, analizando, construyendo de acuerdo a nuestros propios constructos y a nuestras propias significaciones y percepciones. Quizá lo que nosotros percibamos de esa realidad afuera objetiva pueda coincidir, pero muchas veces nuestra propia subjetividad, nuestra percepción es a veces muy diferente. Finalmente, eso es de acuerdo a los procesos cognitivos que se dan, lo que nos va a permitir actuar, comportarnos, tomar decisiones, integrarnos, adaptarnos o tratar de ver, creo que sería lo conveniente, ver tal cual es la realidad objetiva a la cual, de acuerdo a estos procesos cognitivos, necesitamos evaluar convenientemente, de tal manera que vamos a utilizar otro tipo de procesos, los que son procesos cognitivos básicos y los que son los superiores. Los primeros nos permiten captarla e incorporarla de acuerdo al sistema cognitivo emocional que nosotros utilizamos y para eso nos vamos a apoyar en estos sentidos, lo que es la sensación, la percepción, la atención, la memoria, y que vamos a organizar en ese caos interno que casi siempre se da, algo un poco más claro y más coherente, de eso se trata. Los procesos cognitivos superiores establecen esa información que vamos a utilizar a través de este curso de pensamiento, nuestro proceso de pensamiento lógico, mágico, abstracto, y que eso nos va a permitir manifestarlo a través de lo que es el lenguaje. El lenguaje como la primera forma de entender qué es lo que está ocurriendo en nuestro interior, en nuestra mente, y que nos va a permitir pues expresar nuestras necesidades y nuestros deseos. Sin embargo, pues hay que entender que hay muchos autores como Piaget, como Vyskowski, que establecen que todo este proceso cognitivo en el ser humano lleva un proceso, lleva un proceso de evolución, de desarrollo, de maduración, y que también hay una parte de la vida que va en decremento. Y aquí la imagen de un bebé y al final un anciano, una persona de tercera edad. La vida tiene esta especie de tiro parabólico de esta campana, en donde a partir de los sucesos que van sucediendo sucesivamente, pues vamos construyendo la vida. Ya sabemos que nacemos para el único objetivo que es morir, pero mientras que eso pasa, pues hacemos la vida. Y en la vida, pues tratamos de hacerla lo más satisfactoria, positiva, posible, ¿verdad? Y esto va a ser importante, esto va a darse convenientemente o inconvenientemente, pues a partir de la capacidad que tengamos en el desarrollo de los procesos cognitivos. Como un bebé va a generar esos procesos, un bebé, un infante, un adolescente, un joven, un adulto, y una persona de tercera edad. Todos tienen la oportunidad de establecer esta experiencia de la vida y vamos a poner en práctica, pero también nos vamos a imaginar que todo esto implica un daño, un deterioro, una afectación, porque no todo funciona a la perfección. Muchas veces hay factores que nos van a alterar este proceso y hay que considerarlo, hay que considerar la parte física de nuestro organismo, de nuestra estructura neurológica, la parte emocional, de los sentimientos, de los afectos, los elementos cognitivos, que son los que estamos hablando en cuanto a las ideas, los juicios, el razonamiento y el comportamiento, la conducta que vamos a tener a lo largo de la vida. Estos cuatro elementos van a converger para tener claridad o entendimiento de cómo funciona lo que hoy estamos hablando en los procesos cognitivos. Cuando nos integramos o vinculamos con la realidad, pues requerimos establecer un proceso de adaptación, que eso implica que nuestra capacidad de maduración le va a permitir habituarse o integrarse de una manera clara y ordenada a esas condiciones sociales, familiares, laborales, a lo que nosotros estamos inmersos día a día. Y muchas veces esto implica que podamos reconocer que tenemos o no las capacidades intelectuales, de razonamiento, de manejo de emociones, de solución de conflictos, etcétera. Requerimos de toda una serie de habilidades para llevar a cabo este proceso de adaptación e integración al mundo que nos rodea. Entonces en este escenario vamos a ir encontrando o identificando el concepto de deterioro cognitivo que viene a ser una alteración que no coincide con lo que queremos o esperamos a la edad determinada en la que nos encontremos o se encuentra la persona a la que observamos y evaluamos, que puede ser un joven, una persona adulta o una persona de la tercera edad. Y quizá sin caer en prejuicios de género, a veces tenemos que hacer la diferenciación en cuanto a esos procesos cognitivos que se dan en el género femenino o que se dan en el género masculino. Y esto a veces mucho depende también del aspecto educativo y de la parte cultural en la que se encuentra la persona. Pero de alguna manera si nosotros vamos marcando parámetros de común o de normalidad, vamos dando cuenta de que puede haber características que están apareciendo de manera deficiente y que quizás en ese sentido podamos identificar precozmente un tipo de enfermedad como las que ya decía Víctor, los amigos Alzheimer y el amigo de demencia senil, Parkinson, etcétera. Una de estas demencias que ya son conocidas por ustedes. Hoy tratamos de manejar conceptos un poco más actuales, aunque no soltamos las definiciones de muchos de los autores que hemos estado revisando, pero he traído para ustedes esta definición de lo más cercano de lo que pueda relacionarse con un deterioro cognitivo a lo que se refiere el nombre de síntomas, signos y resultados clínicos relativos a la cognición que está en la clasificación internacional de enfermedades número 11, la CIE 11, que esta clasificación es la que es la que utilizamos en Latinoamérica, en México, es la que utilizamos en el sistema de salud y la que estamos y estaremos tratando de entender porque realmente sí es algo complejo y que para muchas personas seguirán utilizando el DCM5, el DCM5R, que para muchos de nosotros es como un libro de lectura popular, ¿no? De vez en cuando por ahí le damos una vuelta, pero que nosotros tenemos que ajustarnos dentro de la legalidad y la institución de salud con la CIE 11. Entonces les voy a leer lo que dice. Son los síntomas, signos y resultados clínicos que apuntan a la presencia de una alteración de habilidades y procesos mentales relacionados con la atención, la memoria, el juicio, la capacidad de raciocinio, la resolución de problemas, la toma de decisiones y la comprensión o la integración de estas funciones. Este es el primer escenario que nosotros debemos de retomar para la evaluación y el diagnóstico que vamos a hacer en las personas que van presentando algunas de estas características en deficiencia o en alteración cuando la persona no está funcionando como lo estaba haciendo antes o va generando manifestaciones alteradas, exageradas, que también llaman la atención. Y así, si nosotros nos acercamos a una descripción de los trastornos en general, los trastornos del desarrollo neurológico, que es una de las primeras categorías que se presentan y que no están propiamente entre la clasificación de trastornos mentales, pues son las que tienen un problema en el funcionamiento de las funciones cognitivas básicas y que establecen algunos inconvenientes para otras funciones. Y aquí pues están los trastornos de la comunicación, los trastornos del aprendizaje, el TDA, el trastorno por déficit de atención, con hiperactividad o sin hiperactividad o mixto y algunas discapacidades intelectuales que luego por ahí estamos evaluando para generar quizás diagnósticos de retraso mental en sus diversos niveles. Y este trastorno del espectro autista o el autismo como tal. Son estas, digamos, clasificaciones en el ámbito mental que pudiéramos identificar. Pero como trastornos neurocognitivos podemos encontrar algunos padecimientos que aquí tenemos en estos pequeños cuadritos, que estos representan un deterioro importante en la cognición, que no han estado presentes desde el nacimiento o desde edades muy tempranas a diferencia de los diagnósticos o conceptos anteriores. Y que estas personas van a tener una pura disminución en el funcionamiento cotidiano de su persona en términos, decíamos, de comportamiento, de emociones, de pensamiento, de juicios, de análisis, de reflexión de la realidad. Y también podemos encontrar otras dificultades en general, las más comunes o las que de manera bruta o dura podemos ir identificando, que son las que se van dando pues a partir del envejecimiento normal. Como sabemos, la persona empieza a envejecer alrededor de los 35, 40 años de edad, cuando ya empieza a ver ciertas señales en el organismo de que no funciona de la misma manera que antes. No solamente en cuestión emocional, cognitiva, sino también física. Y para los 50, que ya entramos a una etapa biológica, importante tanto para el hombre como la mujer en la menopausia y la andropausia. Y con estas etapas de vida en la familia, en el trabajo, que van a presentar adversidades a la persona en su desempeño cotidiano. ¿Cómo? ¿En qué nivel de procesamiento de pensamiento podemos tener? Esa habilidad que tenemos para razonar, para pensar adecuadamente, de forma veloz, atingente, parece que va disminuyendo. Porque los tipos de razonamiento y juicio van a ir cada vez más lentos, van a disminuir conforme la edad avanza y conforme las deficiencias de habilidades cognitivas que se identificaron antes o se presentan por estas circunstancias, lo van a justificar. Entonces, lo vamos a encontrar en estas habilidades también de percepción y motoras que vamos a tener. Se pierde o disminuye la capacidad de orientación, de tiempo, de espacio. Me parece que aquí un ejemplo importante y significativo es la adolescencia. La adolescencia, que uno dice, pues es una de las etapas más productivas y potencialmente importantes en el ser humano. Pero ocurren muchas de estas alteraciones de forma pasajera, de forma transitoria, en donde el adolescente también se va a enfrentar a este cambio emocional, cognitivo, tiempo espacial, motriz, físico, hormonal, que después va a tener una recuperación, un equilibrio para entrar a la etapa de la madurez. Entonces, a lo que esperamos en todo este proceso de envejecimiento o de deterioro cognitivo, pues van a ser de manera ya más clara, más evidente, pues los problemas de pérdida de memoria, que puede ser pérdida subjetiva de memoria o déficit para recordar. Puede haber otras alteraciones en cuanto al orden o la integración de las ideas, de los espacios, de las dimensiones, como por ejemplo, hace un momento la frase que les había comentado. ¿Alguien puede decirme cuál era la frase que tratamos de leer? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Alguien que la haya guardado así en su memoria de manera rápida, importante? ¿No? ¿No se acuerda? Excelente. No sé, no veo quién lo dijo, pero abril, abril, acertaste en el 90% de la frase. Tu mente tiene la inmensa habilidad, que se parece mucho a capacidad, la inmensa habilidad de ordenar el caos. Excelente. Bueno, por ahí fue lo más cercano, ¿verdad? Sí. Esa es la idea. Este evento, como cualquier otro evento, como cuando vamos al cine y contemplamos y disfrutamos una película y disfrutamos de una conferencia, si ustedes se imaginan y lo saben, no vamos a guardar el 100% de lo que escuchamos ni de lo que vemos. El porcentaje es mayor y para algunas personas es menos, para otras es más. Cuando volvemos a ver esa película que nos gustó y que nos emocionó y que nos tenía ahí en la butaca, muy atentos, cuando la volvemos a ver, decimos, ah, caray, ¿a poco pasó eso? Eso yo no lo vi. Nuestra mente, nuestro cerebro, quizá sin darnos cuenta, nos pone estas trampas de que no todo lo podemos integrar de manera completa, ¿no? En cuanto a sonidos, imágenes, colores, dimensiones, etcétera. Pero pues tratamos de hacer lo posible para que así sea y por eso recurrimos a algunos ejercicios o entrenamientos mentales, la alimentación, el descanso, el dormir, en fin, muchas cosas que seguramente ustedes ya conocen y que son muy competentes y habilidosos en ello. Aquí tengo un ejercicio para el cálculo en esto de los números. ¿Alguien sabe qué número debe estar ahí? En el cuadrito inferior derecho, haciendo aquí subdivisiones, multiplicaciones, sumas, rectas, raíz cuadrada. ¿Alguien es experto en estos juegos? Corre tiempo. Ah, no se crean, no, no es un texto. Es el que algo del suco, que hay muchos juegos de esos, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas personas son expertos en esto. Quizá yo en lo personal no soy muy bueno, pero en esta ocasión sí me hizo fácil identificar qué número es ahí. En una lógica, que no sé si es la correcta, pero... Según yo, el 20. El 20. Según yo. A ver, ¿quién da más? El 25. A ver, aquí los demás, ¿qué dicen? Abril, Ríos, Abril. Me parece que te vamos a dar una beca para el próximo seminario que organice el doctor Víctor Olivares. A ver, este... ¿Quién más da? ¿Quién más? A ver, en las redes, ¿qué nos pueden decir a los que están en Facebook? Lai, en Radio Lai, en Radio Luz. A ver, por ahí, doctor Zelaya, nuestro querido amigo también, Carlos de Radio Luz. A ver, ¿quién da con la respuesta correcta? Bueno, vamos a dejarle en 25. Este... ¿Quién dijo 25? Abril, Abril 25. Y, pues, explícanos por qué 25, ¿eh? Ok. Utilizamos el 5 como variable y ya multiplicamos y restamos. Esa es la lógica. Muy bien, bravo. 25 nos vamos a quedar excelente. Decía a ustedes que esto de la pandemia sí nos ha traído muchas cosas nuevas, como todo. Ha traído beneficios, pero también ha traído muy malas noticias, ha traído inconvenientes. Y uno de ellos es que hemos estado presentando ciertos deterioros en nuestra salud, además del impacto hospitalario, emocional, con esto de los fallecimientos, el duelo en las personas, los duelos múltiples. Pero, pues, hay estadísticas que hablan de que una de cinco personas que sufrieron COVID obtuvieron un diagnóstico en los primeros tres meses de lo que es un problema de salud mental. En este caso, un síntoma de deterioro cognitivo, no solo de aquellos que tuvieron dificultades hospitalarias, que fueron hospitalizados, sino también otras personas que, a su decir, lo pasaron tranquilamente sin mayor problema, ¿no? Porque posteriormente fueron presentando algunas enfermedades que quizá genéticamente debieron de aparecer más adelante en la vida y que se fueron adelantando. Y algunas personas que ya tenían algunas enfermedades crónicas degenerativas, pues, se fueron agudizando. Pero aquí lo importante y lo que nos toca a nosotros es que las personas nos están diciendo, tengo ansiedad, tengo depresión, tengo distracción, se me olvidan las cosas y como que no funcionó bien. Quizá sea un proceso adaptativo, como lo señalaba al principio, de adaptarnos a nuevas realidades. Acuérdense que estuvimos en casa, hicimos trabajo de casa y ahora tenemos que salir y regresar y nos estamos dando cuenta en esta nueva forma o en nuestra nueva etapa, diría, en esta nueva etapa de socialización, de comunicación, de integración y de reconocimiento, porque estamos conociendo a las personas. Quizá ya éramos amigos de mucha gente, pero las conocimos con el uso de tapabocas y ahora como que tratamos de reconocerla. Las cosas han cambiado. Dos años son dos años. Para algunas personas dos años es una eternidad y para otras es como si te vi ayer, ¿verdad? Entonces, sí hay muchos problemas que vamos identificando y que tenemos que integrar a nuestros procesos de evaluación diagnóstica, tanto en el ámbito clínico, educativo, laboral y forense. Y que para ello necesitamos hacer un análisis de lo que está ocurriendo en nuestra mente, en el cerebro, en el caso de los psiquiatras, de los neurólogos, para determinar las capacidades mentales de una persona. Hay esta referencia de que alrededor del 70% de los pacientes experimentan lo que se conoce como niebla cerebral, que es un síntoma neurológico muy común y que a este le siguen otros síntomas como la cefalea, la fatiga, las sensaciones de hormigueo y de adormecimiento en el cuerpo. Quiere decir que este concepto, el cual ya saben ustedes, en dónde se haya generado o desde dónde lo definen, dónde lo estudian y ese concepto es el que va a tener mayor permanencia. Brain fog puede ser síndrome disejecutivo, confusión mental, fibro en niebla, brain fogness, mental fog o niebla mental. A mí me gusta más el español y esta es la palabra más sencilla, niebla mental, que es lo que se acerca a lo que puede ser más el deterioro cognitivo. Bien, esta definición está planteada. No es una enfermedad, hay que decirlo, es un síntoma o es una característica que se va presentando en algunas personas, quizás sí de manera transitoria, quizás en una intensidad mayor o menor dependiendo las características de plasticidad mental de la persona o quizás sea el anuncio, hay que decirlo, de lo que pudiera ser un deterioro cognitivo y posteriormente un problema ya de enfermedad, de demencia, etc. Pero que de alguna manera nosotros lo vamos observando a partir de estas alteraciones en los procesos cognitivos básicos y funciones ejecutivas tradicionales. nos afecta la percepción de las cosas. Es cómo percibimos esa realidad objetiva que afuera identificamos con nuestros sentidos. Es importante. Esta cognición que reduce la capacidad de integrar, de planificar y de estructurar un comportamiento. La gente, las personas dicen, no pienso igual, se me olvidan las cosas. Y esto lo observamos no solamente en los usuarios, en mi ámbito donde trabajo, en el Seguro Social, en el Hospital del Seguro Social, con los derechohabientes, sino también entre los profesionales, entre los colegas y entre el personal de salud, que son enfermeras y que son médicos, que en su momento, pues sí, se contagiaron o estuvieron trabajando de manera muy estresante para atender todo lo que implicó la pandemia. Ya lo estamos identificando y nos estamos solidarizando para entender, para escuchar a nuestros compañeros profesionistas, usuarios y familiares, por supuesto, de qué es lo que está pasando, tratando de ver las cosas con mayor objetividad y claridad y no entrar a una cuestión prejuiciosa, de recriminación, de crítica o decirle, ay, no, no te preocupes, ya al rato estarás bien. No, no pasa nada, a ver. Sí hay que poner atención, porque algo se tiene que hacer para detener esta nubosidad mental que no vaya a evolucionar a cuestiones más crónicas. No solo se presenta en los adultos, sino también en los niños. En los niños lo identificamos en su desempeño escolar. Quizá algunos niños, y esto es más fácil identificarlo, porque cambia el carácter, cambia el comportamiento y eso los padres lo pueden ver de manera muy precisa en la convivencia que tienen con ellos, ¿no? Y en la escuela con el rendimiento escolar. Sí sé que algunos niños igual no hacen caso, son desobedientes, se les olvida lo que les encargamos que traigan de la tienda, etcétera. Pero lo importante aquí es que el ir identificando estas características que engloba el detreo cognitivo, la nubosidad mental, nos lleve a evitar mandar a todos los niños que observamos en la escuela al neurólogo y al psicólogo con un diagnóstico presencial de trastorno por déficit de atención. Yo quiero decirles que en los dos años de pandemia fueron mínimos los diagnósticos de TDAH que yo atendí en el hospital. ¿Por qué? Pues porque los maestros no los mandaban con el psicólogo, ¿verdad? Y cuando hacemos esta valoración, pareciera que los niños se comportan de manera diferente en la escuela que en la casa. Entonces, erróneamente, los maestros son los que asignan este diagnóstico que ha tenido su boom ya en los últimos 10 años y que tratamos de atender con aspectos primeros psicoeducativos para orientar a los padres y a los maestros sobre cómo identificar realmente lo que es un TDAH. Y este, bueno, ahí voy a la siguiente. Para poder identificar y iniciar un diagnóstico del deterioro cognitivo leve hay que diferenciarlo en tres grupos. Uno, en lo que pueden ser personas con probable demencia, que pueden ser personas con edad mayor, adulto mayor, donde ya previamente se ha observado una evolución importante de tiempo en las fallas cognitivas que alteran su funcionamiento diario. Aquí no hay de otra, aquí hay un problema de deterioro cognitivo y son esas personas que, pues, no logran identificar objetos, no pueden salir de su casa, se pierden, salen, y luego no los encontramos, o en ocasiones la persona adulta va en el camión y de pronto se olvida que tiene que bajarse y ya se acuerda dos paradas después y entonces ya tiene que bajar y regresar, ¿no? O olvidarse de algunas cosas muy cotidianas acerca de las llaves, de la cartera, la tarjeta, de las llaves de la casa, o dejar las llaves del carro adentro, o las llaves de la casa, dejarlas afuera en la puerta para cerrar y dejar pegadas las llaves de la persona. Estas y muchas características deben de llevarnos a una sospecha de que algo está funcionando mal. Claro, en la singularidad de cada caso, un episodio, una señal, síntoma de algo, no genera un trastorno ni un síntoma significativo, así que hay que hacer uso de ese interrogatorio para poder precisar adecuadamente de qué se trata. El segundo grupo es las personas sin demencia, que tienen alteraciones en edad cognitiva, en memoria, pero que tienen un buen funcionamiento cotidiano, intelectual, igual nosotros que nos dedicamos al trabajo intelectual, a los obreros, a las personas ejecutivas que pueden realizar su trabajo normalmente de acuerdo a esa capacidad intelectual o las habilidades que tiene, no habría ningún problema. Sin embargo, puede estar presentando estas distracciones o esas deficiencias en el área de la memoria. Puede ser una falla subjetiva de memoria, porque además puede haber en la ligadura de su vida social, un problema de pareja, un problema con los hijos, el problema con los jefes o el problema con los compañeros de trabajo, etc. Y que solo subjetivamente esta situación hace que exista una distracción o una deficiencia de integrar elementos en la memoria. Y el tercer grupo, que son las personas con aparente deterioro cognitivo, el cual no está clasificado en un documento de trastornos mentales, pero puede deberse a otra serie de factores circunstanciales, como la COVID, como estados de ansiedad, como estrés, como la depresión. Bueno, y el caso de la depresión, más en la depresión mayor, aunque también se encuentran muchas manifestaciones de deterioro cognitivo en la distimia. La distimia que, bueno, no es la depresión en sí, pero es una depresión suavecita, chiquita, la cual ha durado más tiempo, dos años al menos, para poderla diagnosticar, pero que ha sido estable y que de alguna manera la persona, pues durante todo ese tiempo, ha presentado estas manifestaciones de novosidad mental o de probable deterioro cognitivo. Entonces, veamos cuáles son los síntomas que pueden integrarse en este concepto diagnóstico, que la concentración en los olvidos, los estados de ansiedad, la falta de concentración, de atención, de entendimiento, de la memoria, la fatiga, el estado de ánimo disminuido, las cefaleas, el estado de apatía, la desorientación en tiempo y espacio. Causas, causas que nos debe también importar para pensar cuál es el origen de todas estas manifestaciones, pues hay que considerar que puede deberse a una enfermedad X, no solamente cerebral, pero que es una enfermedad que está ligada con un sistema autoinmune, que puede ser la migraña, artritis, lupus, esclerosis múltiple, etc. O, decía, el estilo de vida cotidiana de la persona que nos lleva a trabajar sobre estrés, a tener alteraciones del sueño, de no poder considerar el sueño, de interrumpir el sueño dos, tres veces en la madrugada, de realizar actividades muy pasivas, muy de computadora, muy de oficina, de escritorio, no tener actividad física o motriz, que también es importante, ustedes lo saben, y que hay otras cosas que en la química cerebral del organismo pues también se pueden ver afectadas, como una alteración hormonal o una condición de deshidratación o una alteración en la alimentación, no solo de la dieta, sino de muchas veces la ausencia del alimento que es la persona en los adolescentes o en los de tercera edad. Y también puede estar presentada en personas aparentemente sanas físicamente, pero que hay otro tipo de afectaciones crónicas que va desde lo físico, que pueden ser alguna insuficiencia renal, algún padecimiento cardíaco importante, la depresión, la ansiedad como tal, ya de diagnósticos declarados, ya como trastornos. Y bueno, pues para superarla se requiere de ese análisis objetivo en el estado de salud de la persona y cómo ésta la ha podido afrontar. Acuérdense que las enfermedades físicas como los trastornos mentales implica también el reto de poder afrontar un estilo de vida en esas condiciones en un entorno familiar, principalmente porque en ocasiones pues ya se ha excluido del ámbito laboral y social, pero en lo familiar, cómo la persona lo ha podido integrar y cómo la familia o el entorno ha podido apoyar al paciente, la persona con estas afectaciones, que también es algo importante. Sabemos que muchos familiares apoyan al enfermo, otros no. En la primera etapa de una enfermedad, de un diagnóstico de enfermedad, la familia se acerca al enfermo para apoyarlo, atenderlo, motivarlo, pero después ya en las enfermedades crónicas como que ni te conozco, ¿verdad? Ni me acerco y no tengo condiciones para apoyar. Todo esto nos va a llevar a elementos de diagnóstico, las cuales pues tenemos que considerar todo el aspecto de vida cotidiana de la persona, todo lo que hace, todo lo que siente, todo lo que piensa, todo su comportamiento, todo su estilo de vida lo tenemos que hacer y pues hay que recordar dos tipos de evaluaciones, la que es cofisiológica y la evaluación psiconeurológica. Nuestro cerebro forma parte de nuestro cuerpo y nuestra mente también tiene ese enlace somático y neurológico y tenemos que utilizar los instrumentos adecuados, los procedimientos que ya conocemos para marcar esta línea de evaluación tanto psicológica como neurológica dependiendo a nuestras capacidades o a nuestra formación. Una evaluación psiconeurológica pues es la que permite detectar posibles lesiones o disfunciones a un menor costo que otras evaluaciones y de una manera un poco más inmediata a través de quizá de estudios como resonancia magnética, electroencefalograma, tomografía, etcétera. Pero también nos pueden ayudar a identificar características precoces de un quizá trastorno mayor, una disfunción cerebral, un accidente vascular cerebral que de pronto ocurren de forma sorpresiva pero que ya desde antes van a generarnos ciertas señales en nuestro organismo que debemos de identificar. Esto permite también integrar elementos para una valoración multidisciplinaria y sobre todo hacer ciertas recomendaciones a la persona en su trabajo de rehabilitación antes de o posterior a una situación de trastorno neurológico que pudiera presentarse. Y como lo vimos hace un rato, estos ejercicios de gimnasia cerebral, de identificar palabras, frases en este caos de letras, en el sudoco, en sopa de letras, en crucigramas, en los juegos de mesa, así como de otras actividades que son importantes pues para la rehabilitación de las personas en estas condiciones. Todo esto hemos de llevarlo a cabo para poder evaluar qué signos o síntomas debemos evaluar. Básicamente los cambios relacionados con el estado de ánimo, la irritabilidad, la tristeza, el desánimo, la impulsividad, debemos de considerarlo. Conductas problemáticas, impulsivas, disruptivas o conductas inadecuadas en cuanto al comportamiento que la persona tiene, sobre todo cuando va cambiando su percepción ética o de valores que tiene al respecto de sí mismo o de la sociedad. El cambio que pueda presentarse al momento de reflexionar, evaluar ciertas condiciones familiares, laborales o de lectura de textos de la ubicación en un lugar, en un viaje, en un traslado, etcétera. Eso tenemos que evaluarlo. Los cambios cognitivos que ya hemos visto algunos, características psiquiátricas también, generalmente cuando no es un requerimiento directo que tengamos que hacer una valoración pericial del deterioro cognitivo, las personas generalmente acuden por estos signos, por estos síntomas que van presentando, recurren primero a un servicio médico, ya sea privado o institucional y de aquí, de acuerdo a su lectura, pues ellos envían a la atención psiquiátrica o neurológica, hacen una valoración quizá superficial o a profundidad y después ellos envían a un servicio de salud mental para que sea atendida la persona de manera importante, integral, no solamente los fármacos son útiles, sino también la terapia en sus diferentes enfoques pues son importantes. Entonces, aquí hay una serie de elementos psicométricos que pudiéramos utilizar, un poco dependiendo de la edad de la persona o lo que queremos evaluar en específico, unos ya van en función de poder establecer indicadores de daño cerebral, de retraso mental, de demencias, podemos aplicar baterías completas o utilizar test de manera aislada, que algunos ya ustedes lo conocen, Víctor hablaba del test del reloj, que es una prueba muy sencilla, muy práctica, en donde se le da a la persona la indicación que en una figura humana pues marque una hora determinada y en función de dónde pone la manecilla corte, de dónde pone la manecilla larga, nosotros la interpretamos de acuerdo a lo que describa el manual. Pero también necesitamos hacer entrevistas con la persona de manera directa y con otros informantes para constatar el desempeño y la información que nos dan ya sea los familiares, la pareja o algunas personas que le, que han estado presentes en estas manifestaciones de la persona que puede ser compañeros de trabajo, el área de recursos humanos, la escuela, los maestros, etcétera. Eso es importante considerarlo. Ejemplo, pues aquí hacemos una una descripción de lo que podemos utilizar para una alteración del lenguaje, que es una de las primeras señales que vamos a identificar de un deterioro cognitivo a futuro cuando el menor tiene esta dificultad para poder expresar su lenguaje, el lenguaje escrito, el lenguaje hablado y lo que tiene que ver con la comprensión lectora y todas las determinantes que va a tener. Lo importante aquí es identificar cómo el niño va generando esta maduración en las habilidades primarias para escribir, para leer, para hablar, para manifestar este, capacidad de atención, de concentración, de memoria, que es básicamente las áreas de evaluación básica que se hacen en los menores. Estas alteraciones son las que van a perdurar y que en algún momento nos va a identificar a futuro un tipo de trastorno o deficiencia en el área cognitiva. Quizá más adelante a futuro, no sé, es algo que hace años atrás habíamos mencionado, el poder implementar una cartilla de maduración psicológica o de salud mental en donde desde muy temprana edad podamos marcar en ese tarjetón, en esa cartilla de salud mental cuáles han sido las deficiencias, alteraciones y problemáticas que se han presentado y después en la adolescencia y después en la etapa adulta. Esto puede ser muy importante porque ustedes saben que la información que recogemos luego de los padres no es muy clara, no es muy específica o se ha olvidado y no conocemos este desarrollo temprano que pudo haber tenido la persona y como ustedes saben los trastornos mentales muchas veces tardan en diagnosticarse y las personas lo consideran como un estilo o una forma de ser y a veces hasta la misma depresión tan sufrida, tan lastimosa y tan discapacitante para la persona llegamos a diagnosticarla porque la persona va a la atención hasta dos años, tres años después. En general este ha sido las ideas que me he permitido traerles para tener un primer acercamiento con el deterioro cognitivo el cual pues el mensaje es que pues hay que ponerle atención hoy en día es algo importante aunque no es un motivo de consulta importante de los usuarios clientes pacientes o derechohabientes en salud mental pero que sí es importante poner atención no solamente para nosotros para los colegas para el público en general porque de esa manera me parece que puede ser una puerta más de entrada al escenario de la salud mental de la población que la población se acerque a cuidar y a entrenar tu salud mental y que a propósito del lunes 10 de octubre que es el día internacional el día mundial de la salud mental pues podamos transmitir este mensaje que el ajedrez que el ajedrez que las cartas el dominó la sopa de letras el crucigrama el sudoco iluminar figuras no sea solo una actividad de entretenimiento o de relajamiento que sea y que forme parte de actividades de entrenamiento de rehabilitación de gimnasia cerebral agradezco a ustedes su su tiempo y y daré un par de minutos para sus comentarios y preguntas que agradezco a Víctor pudiera coordinar pues maestro como siempre una un platillo un manjar que nos da de conocimientos y cosas que a veces uno hasta ahora le empiezan a caer a uno las ideas últimamente he estado dando clases en licenciatura y yo me apreciaba decía que me disculparan los alumnos porque no acostumbro a grabarme sus nombres prefiero grabarme un libro y yo era capaz de recordar la obra completa de Freud párrafos pies de páginas fechas todo y yo últimamente doy la clase y cosas que para mí eran pan comido de decir no exageraba decía yo que tenía memoria fotográfica yo era capaz de decirle en qué párrafo qué página en qué editorial qué edición tal cosa y ahora exactamente veo pues que está sucediendo que me he hecho amigo de Jais y de Jais ¿no? ¿no? entonces bueno preguntas que quiero retomar de lo que usted exponía ahorita veía que ponía ahí el test de filo yo recuerdo que cuando iba a entrar a la primaria bueno ya me comentan y después como estudié educación especial utilizaba mucho el test de filo inclusive a mi hermana le aplicaron el test de filo y por eso no pudo entrar a preescolar porque no pudo pronunciar la palabra de ferrocarril pero recuerdo mucho que decían que en el aire uno dibujara una espiral y entonces uno tenía que reproducir y algo así era el test de ABC de filo ya no se aplica y me parecía un buen instrumento se trató de rescatar con una modificación que se hizo con la prueba Monterrey que se utilizaba mucho en educación especial pues era ni el test de filo ni el test la prueba de Monterrey muchos de los que iniciábamos en la cuestión de la de la psicología utilizábamos mucho el test de Bender de Loretta Bender la reproducción de las figuras y a mí me encanta un poco más decía yo el test del reloj y veía varias pruebas que usted nos hizo favor de de decir cómo pudiéramos hacer una exploración y vuelvo a lo como inicié usted cree que el test de filo si se tuvo era necesario abandonar o tiene vigencia pero yo creo que para algunas áreas puede ser importante al menos para tener un acercamiento de la comisión cognitiva de los chicos hoy en día las pruebas son muy amplias hay muchas que se pueden aplicar en población mexicana y otras que han tenido una distorsión como esta de 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 Bender de la figura humana que tiene diversas perspectivas de interpretación pero creo que ya depende de cada de cada de los profesionales buscar esas pruebas y la empresa en donde las pueda contratar para poderlas aplicar yo creo que aquella prueba en su momento fue la que se tenía y era una de las más importantes como tú señalas Víctor pero yo creo que se puede utilizar aunque hay muchas más que podríamos señalar ya en una actividad académica de psicometría que son mucho más específicas otras que a lo mejor son muy puntuales pero que no podemos aplicar por el costo o la dificultad de la aplicación fácil en tiempo pero pero yo creo que no 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 es obsoleta esa prueba creo que se puede mantener aunque ahora ya depende de los estándares que requiere el usuario o las condiciones que tenga la institución para poder tenerla no es cuestión de decirlo no solamente tú lo decías hace un rato los profesionales lo privado antes perdían digamos sus intervenciones periciales sus juicios y ahora ya se han capacitado y pueden tener más recursos intelectuales de capacitación y económicos para comprar pruebas las instituciones hoy en día las educativas las de salud adolecen de equipos de pruebas psicométricas y no siempre aplican las adecuadas o las que son necesarias para determinadas evaluaciones muy bien maestro pues pues ahora sí que nos tardaríamos un buen rato como todos los expositores y pues agradecer como siempre que esté siempre en en esta preparación a los que somos aprendices de la de la psicología y algo que que se ha dejado de lado que es la salud mental hemos visto que las políticas de algunos gobiernos y concretamente de este sin meternos a lo político pues se dijo que los pacientes psiquiátricos se iban a dejar a cargo de los familiares entonces eso fue un pronunciamiento muy grave no sé si se hizo para que venía el día del psicólogo o para el 10 de octubre entonces hoy más que nunca necesitamos como aliados a las personas que practican la psicología no importa la teoría no importa la escuela pero creo que todos tenemos el común denominador que nos importa la salud mental que es la parte intangible que hace que tengamos filosóficamente una trascendencia y bueno ahí le están este felicitando maestro muchas gracias Valencia sí a lo que tú dices Víctor si es importante la salud mental se está convirtiendo ya en un escenario comunitario creo que si gobierno federal sí le está dando la importancia no en términos de lo institucional que eso implica problemas con derechos humanos implica un derroche económico también importante ¿verdad? debería debería sin embargo lo que está haciendo el gobierno federal que no siempre es bueno hay hay programas pilotos que ya se están aplicando en donde están capacitando a la población en comunidades de Chiapas de Oaxaca de Colima de San Luis Potosí de Hidalgo en donde déjame decirte se está capacitando a las personas que tienen primaria o secundaria que es la gente de la comunidad que van a poder detectar y hacer una primera intervención en determinados problemas de salud mental que es depresión suicidio adicciones y violencia no sé cómo funciona esto pero ya la gente de la comunidad de la colonia del barrio podrá entrar en esta función de promotor de salud mental para poder identificar y poder canalizar si es lo bueno canalizar a el equipo de salud mental el riesgo es de que pues es entre la misma comunidad donde se realizará esta actividad y quizás la parte de la confidencialidad o la atención ética no se respete o se quede ahí para la atención y se le dé preferencia a muchas personas que no tengan la formación profesional o especializada para la atención de salud mental vamos a ver cómo ven cómo vienen esos programas en los próximos años y también ver si se mantiene para el próximo sexenio tiene usted razón maestro y qué bueno que toma este punto porque hay un problema los que hemos tomado psicología a veces sí la psicología es en algunos ámbitos en el clínico en el forense en el educativo pero a veces se mete uno en un área que no le corresponde y entonces el gran peligro más allá que dañemos a otra persona es en nuestra propia salud mental porque nos puede caer una contratransferencia y ahí es el problema como dice es bueno que la comunidad se le se le capacite pero imagínese una contratransferencia en esas personas y cómo no saber que la comunidad es la que ha propiciado una atención la ansiedad que precisamente lo que se necesita es salir a veces de esa comunidad pues no sé si gusta decirnos algo más Jesús Zelaya dice que Francisco López le manda una felicitación de la gente que nos está siguiendo por Twitter y que nos está siguiendo por Facebook Un saludo para todos ellos maestro y qué más para concluir nos quisiera decir gracias Víctor por la invitación gracias a quien nos escucharon y nos se mantuvieron en este maratón de temático por el 15 aniversario de la asociación que presides y bueno pues con gusto esperemos la próxima invitación gracias no pues ahora sí que hágame la buena ya cuando hagamos el 15 aniversario vamos a ponerlo de chambelán entonces sí 5 años pero que para nosotros son como 50 pero créanme lo que lo hacemos con mucho con mucho cariño y tener gente como usted que nos acompaña que nos nutre su conocimiento verdaderamente cada año es un manjar contar con todos ustedes y con usted maestro y bueno muchas gracias y vamos a dar paso a nuestro siguiente expositor gracias maestro Juan Carlos